Bienvenidos a Historias y Misterios. En el corazón de la ciudad del Vaticano, se encuentra una de las instituciones religiosas y políticas más poderosas e influyentes del mundo. La Iglesia Católica y su sede central, el Vaticano. Una tierra repleta de leyendas, mitos, reliquias sagradas y también de rumores y teorías conspirativas. Desde su fundación hace más de 2.000 años, la Iglesia ha acumulado una gran cantidad de secretos y misterios, que han sido objeto de especulación y controversia. Los secretos del Vaticano son muchos y variados, desde la existencia de textos sagrados prohibidos, portales dimensionales, misteriosas sociedades secretas y hasta leyendas de poderes sobrenaturales. Muchas de estas historias permanecen envueltas en misterio, ocultas tras los muros de esta ciudad. En este video, te contaremos dos historias fascinantes, desde un sacerdote que creó la primera máquina del tiempo, hasta una monja endemoniada. ¿Estás listo para descubrir algunos de los secretos mejor guardados del Vaticano? El sacerdote que creó la máquina del tiempo. La idea de viajar en el tiempo ha fascinado a la humanidad desde hace siglos, y aunque muchos la consideran imposible, existen aquellos que afirman haber encontrado la manera de hacerlo. El 2 de mayo de 1972, el periódico italiano, Domenica del Corriere, publicó una noticia insólita con respecto a este tema que sorprendió a miles de lectores. Un equipo de científicos, entre los que se contaban Enrico Fermi y Berger von Braun, dirigidos por el sacerdote benedictino, Marcelo Pellegrino Ernetti, habían inventado una máquina llamada cronovisor, capaz de obtener imágenes y sonidos del pasado. Y es que la historia detrás de este aparato es una de las más fascinantes y misteriosas que oculta el Vaticano. Según el padre Ernetti, la máquina fue diseñada originalmente para ayudar en la investigación de los manuscritos antiguos. Sin embargo, lo que descubrieron fue mucho más sorprendente. Se dice que el cronovisor se basa en la física cuántica que permite la manipulación del tiempo y del espacio. Esta tecnología única les permitió acceder a ondas de luz y sonidos del pasado y recrearlas con precisión. Pero la pregunta que muchos se hacen es, ¿cómo es posible que una máquina pueda ver el pasado? La respuesta es tan compleja como fascinante. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. En otras palabras, las ondas de luz y sonido que se originaron hace miles de años todavía existen en alguna forma de energía. La máquina del cronovisor supuestamente puede acceder a estas ondas y recomponerlas, en las mismas imágenes y sonidos que las formaron en su origen. Muchos, por supuesto, se preguntaron lo siguiente. ¿Cómo pudo un simple sacerdote crear una máquina capaz de obtener imágenes y sonidos del pasado? El padre Ernetti, al parecer, había estado trabajando con el padre Agustino Ugemelli, intentando filtrar unos cantos armónicos gregorianos, cuando oyeron la voz de un difunto sacerdote hablando con ellos en la vieja grabadora que estaban usando. Este incidente llevó al sacerdote a preguntarse, ¿qué pasaba con aquellas imágenes y sonidos que emitían los seres humanos a cada momento? ¿Desaparecían por completo o seguían existiendo de alguna forma? ¿Quizá en otro plano? Fue entonces cuando Ernetti se acercó a algunos científicos eminentes y, de esta forma, reunió a un equipo para trabajar en el proyecto. El sacerdote francés, François Charles, fue uno de los primeros que le mencionó este tema al mundo. Este religioso relató que conoció al padre Ernetti en la década de 1960, cuando ambos coincidieron durante un viaje en ferry a través del Gran Canal de Venecia. Como los dos eran expertos en lenguas antiguas, comenzaron a conversar sobre la interpretación bíblica. El padre François cuenta que se sintió muy intrigado cuando el padre Ernetti le reveló que existía una máquina que podía responder a todas sus preguntas. Sorprendido, François quiso saber más y el padre Ernetti le describió el dispositivo. Le comentó que el aparato era bastante parecido a un televisor, pero en lugar de recibir transmisiones de estaciones locales, podía sintonizar sucesos ocurridos en tiempos pasados para permitir al espectador ver y escuchar los hechos que habían ocurrido siglos antes. François, muy impactado por lo que acababa de escuchar, le preguntó de inmediato al padre Ernetti si él y sus colaboradores habían sido capaces de ver la crucifixión de Cristo. A lo que Ernetti respondió, vimos toda la agonía de Jesucristo, la traición de Judas, el juicio, todo el calvario, dejando boquiabierto a su interlocutor. Pero, ¿por qué no se avanzó con el aparato? Los hechos apuntan a que este fabuloso y a la vez revolucionario proyecto habría sido cancelado y requisado por el propio Vaticano, pero no fue destruido, ya que el cronovisor se habría guardado en las estancias de la Santa Sede. Ernetti relató que el Papa Pío XII les había prohibido divulgar cualquier detalle sobre esta investigación, ya que pensaba que esta máquina del pasado era muy peligrosa. Les explicaba que era capaz de cortar la libertad de conciencia del hombre, ya que con este aparato se podrá conocer qué ha estado haciendo esta mañana, dónde, cuándo y cómo. Y si llegara a las manos equivocadas, no se sabía lo que podría pasar. Antes de fallecer en abril de 1994, el padre Ernetti escribió una carta en la que insistió que la existencia de la fabulosa máquina era cierta, pese a que muchos hasta el son de hoy sostienen que se trata de una farsa. Curiosamente, pese a que el Vaticano ha negado siempre toda esta historia, en 1988 emitió un decreto en el que advertía que serán excomulgados todos aquellos que capten o divulguen con cualquier instrumento técnico acontecimientos pasados. Una advertencia totalmente innecesaria, si se tiene en cuenta que trata sobre algo que presuntamente jamás ha existido. Esto para unos fue un claro indicio de la existencia real del cronovisor, uno de los presuntos secretos mejor guardados del Vaticano. La cabeza de la monja endemoniada. Nos vamos a trasladar unos años atrás, en concreto a Alemania año 1742. En el monasterio de Hohenward, una monja llamada Josephine Rosenthal, apareció embarazada de un momento a otro misteriosamente. Este hecho generó rumores y juicios hacia ella. Josephine se sintió frustrada y aseguraba que no había tenido contacto con ningún hombre dentro del monasterio, ni con nadie cercano. A pesar de sus afirmaciones, fue sometida a varias pruebas para demostrar su inocencia, y para sorpresa de todos, los resultados confirmaron que Josephine decía la verdad. La historia de este enigmático embarazo se extendió rápidamente por toda Alemania, alimentando la curiosidad de aquellos que escuchaban los rumores sobre una monja que estaba embarazada pero que aún era virgen. Ocho meses después, el caso fue llevado ante el consejo de Benedicto XIV, donde nuevamente se le realizaron rigurosos estudios para investigar el extraño fenómeno. Los resultados confirmaron que lo que Josephine decía, era cierto, cosa que dejó perplejos a todos los presentes. Después de este hecho, se llegó a la conclusión de que la monja había experimentado una concepción milagrosa, un fenómeno que sólo había sido atribuido a la Virgen María en la historia de la Iglesia. Incluso el padre, quien inicialmente se mostró escéptico, finalmente aceptó la verdad de este suceso sagrado, que dejó a todos boquiabiertos y asombrados. Después de su embarazo inexplicable, Josephine fue trasladada a una capilla, donde muchos creían que debía ser adorada como un signo de la voluntad divina. Y fue allí, donde finalmente dio a luz a su hija, María Rosenthal, ocho meses después. Sin embargo, el destino pareció jugar una mala pasada, ya que Josephine falleció en el momento del parto, dejando sola a su hija recién nacida. La muerte de la madre alimentó aún más la misteriosa leyenda del embarazo que aún seguía intrigando a muchos. A pesar de la tragedia, María Rosenthal, durante un tiempo, fue acogida con orgullo por las demás monjas de la comunidad. Sin embargo, ese mismo amor fue desvaneciéndose con los años. Ya que María empezó a tener extraños cambios físicos notorios, y se convirtió en un objeto de humillación constante. Debido a esto, la infancia de María fue difícil y solitaria. Se le había prohibido salir del monasterio y se la mantuvo completamente aislada del mundo exterior. El pueblo, las monjas y los sacerdotes pronto empezaron a dudar de la divinidad del milagroso nacimiento de María, y ahora la veían como algo demoníaco y desagradable, debido a su aspecto poco común para la época. Las cosas para María empeoraron cuando se descubrió que era hermafrodita. En ese momento se ganó el rechazo de toda la institución. En su adolescencia, María encontró consuelo en la escritura, pero en lugar de plasmar cuentos felices, decidió contar su verdad. En sus escritos, la joven relató los horrores que vivió en el monasterio. La verdad que María reveló en sus páginas, enfureció a los miembros de la iglesia, quienes temían que la joven pusiera en peligro la fe de la gente. Así que, los líderes de la institución eclesiástica idearon un plan como un acto para derrotar al diablo, y asegurarse que María no se convirtiera en una amenaza. Decidieron que debía fallecer a la edad de 33 años, la misma edad que Jesús, para que el pueblo viera su muerte como una señal divina. Sin embargo, este plan llegó a oídos de María, y ella no estaba dispuesta a dejar que otros decidieran su destino. Así que tomó la decisión de hacerlo ella misma muchos años antes de lo previsto. Después de su trágica y temprana muerte, los sacerdotes le ordenaron a las monjas desprender su cabeza, y posteriormente, embalsamarla en una caja, junto con una cruz y algunos escritos. El secreto se mantuvo durante varias generaciones, lo único que quedaba de María, era su cabeza momificada en una caja de madera junto con un rosario en su frente, un pequeño frasco de vidrio con su sangre y un candado en el cabello junto con una parte de sus escritos. La leyenda cuenta que después de la trágica muerte de María, extraños sucesos comenzaron a ocurrir en el monasterio. Las monjas afirmaban ver a María vagando por los oscuros pasillos. Su lamento se escuchaba por toda la institución y algunos decían haber visto su fantasma en la capilla, mirándolos con ojos sin vida y una sonrisa macabra en el rostro. Los sacerdotes intentaron negar estos hechos, asegurando que eran sólo imaginaciones de las monjas aterrorizadas, pero las apariciones y los lamentos no cesaban. Un día, mientras una monja caminaba por los pasillos, vio la cabeza de María flotando en el aire, rodeada de una luz tenue y enigmática. La monja quedó petrificada de miedo al ver los ojos de la cabeza abriéndose lentamente y una risa espeluznante saliendo de la boca cocida. Desde entonces, la cabeza de María fue considerada endemoniada y muchos creían que la maldición del espíritu de la joven estaba presente en el monasterio. Las monjas y los sacerdotes se sentían aterrorizados por lo que había ocurrido, y algunos creían que el alma de María seguía atormentando a quienes habían sido crueles con ella en vida. Desde entonces, su cabeza permanece oculta en el Vaticano. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Espero que nos sigas y actives las notificaciones. Regálanos un like y hasta un próximo video. En historias y misterios.